La movida de los martes surge de la idea de una apropiación del espacio donde el martes no tenemos una demanda o una oferta, mejor dicho, dentro de la ciudad para el público, entonces el martes es como... supuestamente los martes son feriados para la mayoría de los locales gastronómicos en la costanera entonces tratamos de tener esa opción para que el que quiera salir a disfrutar o tener un aire pueda llegar a tener el espacio para su disposición y nada, ese martes surge desde esa idea para que la gente vaya y tenga otra opción, que también se adueñe del espacio siempre ofrecerle a la comunidad huolegochense que, más que nada, a la comunidad huolegochense porque el turismo siempre va a andar circundante, el espacio está hermoso ya sabemos lo que es el mercado, ya tenemos un año y pico de experiencia y nada, necesitamos que la gente de Guolegochú vaya y tenga esa posibilidad, esa oferta también Este martes va a estar Tuca Tuca y Hacelo Zamba en la tarde 7 de la tarde y 8, o sea que vamos a tener una tarde muy movidita ahí con mucha concurrencia en el mercado de Munilla y nada, el domingo pasado estuvimos con una convocatoria también muy grande organizamos una fiesta de disfraces, más que nada para los chicos, para la familia y la verdad que tuvo un éxito total los chicos se divirtieron, tuvieron sus dulces y sus travesuras y nada, la verdad que súper contento con lo que vamos viviendo y transcurriendo en el mercado a Guolegochense le gusta, le gusta bailar, le gusta escuchar música y estas dos bandas en particular son algo muy de Guolegochú nada, vuelvo a insistir, insisto con el tema de apropiación de sentirse parte, de sentido de pertenencia y nosotros estamos dándole la posibilidad al Guolegochense a tener eso y con respecto al balance, nada, sabemos que si bien a niveles generales no lo estamos pasando bien en la Argentina o se habla siempre de desestabilización o cosas raras de nivel político, económico nosotros tenemos la necesidad de brindarle a la gente la posibilidad de dispersarse, de tener un momento de alegría de compartir, de disfrutar y bueno, nosotros tenemos la obligación de darle esa oferta para la gente el mercado siempre está abierto, desde cualquier hora lo que vendría a ser a la tarde, los eventos desde 5 de la tarde, estos 5, 5 y media la mayoría de sus locales van a estar abiertos para que la gente también pueda tener el recorrido común del mercado y a las 7 es tucatuca y ciérrase los ambas a las 8 dentro de locales comerciales tenemos un montón de ofertas tenemos regalerías, tenemos indumentaria femenina, masculina tenemos pep shop, tenemos ropa para bebé que es mi negocio, Little Wari ropa de diseño independiente para bebé y niños otra de las ofertas que podés llegar a encontrar en el mercado es el lado gastronómico con lo que corresponde con la cafetería la pizzería, el hornito, Puerto Mix que hay hamburguesas súper zarpadas en cheddar están muy buenas las hamburguesas y nada, hay todos regionales, del lado comercial, qué sé yo hay de todo, está muy completo el día martes a partir de las 5 están todos invitados si quieren ir antes, bienvenido sea para disfrutar una tarde en familia una tarde gualegoychense digo yo porque va a estar estas dos bandas que son muy representativas de acá de la ciudad así que nada, a disfrutar nada más gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video